Tras la presencia de la variante Omicron, no solo afectará a las demás economías del mundo, también la del país en el 2022, esta tendrá un impacto negativo ya que va a afectar la cadena de suministro, dijo el analista económico Winston Betanco. De manera súbita, de repente surge esta noticia de la variante de preocupación, creo que le llamo OMS Omicron, y en el lapso de una semana ya se confirma presencia en Reino Unido, en Canadá, en Brasil, en Estados Unidos. O sea, ya comienza nuevamente a regarse por el mundo. Entonces podemos presumir que esto va a tener un impacto, insisto, transitorio, negativo en los primeros meses del año 2022. Este impacto negativo va a afectar en principio la cadena de suministro. O sea, la producción. Los bienes y servicios en alguna medida se ven afectados y cae la producción. Pero igualmente y sobre todo lo que más se ve afectado es el consumo. ¿Verdad? Estamos hablando que al verse limitado el tránsito de personas, se ve afectado el turismo, se ve afectado todos los servicios relacionados a la industria turística, hoteles, alimentos, restaurantes, alimentos y bebidas, transporte y otros servicios. Entonces todo esto hace que la economía caiga en alguna medida. Entonces el panorama no es tan positivo, yo diría, para el primer trimestre del 2022. Pero insisto, es transitorio. Porque a lo largo de este periodo, 2020, 2021, ha sido de altibajo. ¿Verdad? Cuando la pandemia ha estado en su pico más alto, entonces la economía tiende a descender. Pero cuando la pandemia tiende a bajar, la economía tiende a recuperarse. Entonces ha estado en ciclo de caída y recuperación. Betanco agrega que aunque hay bastante circulante en el país, con los aguinaldos no todos los sectores se podrían oxigenar. Y esto trae alivio y trae dinamismo, ¿verdad? Lo cual son buenas noticias en general para el sector comercio. No tanto para el sector consumo, porque los precios tienden a elevarse. Tiende a haber cierta inflación estacionaria, como te dije, transitoria. ¿Bien? O sea, que esta inflación posiblemente no va más allá de diciembre. Pero sí, si usted va a los centros de compras y al mercado, va a sentir que los precios están un poco más altos. Sin embargo, hay más circulante y entonces hay un pequeño alivio en la economía. En resumen, aguinaldo y remesas hacen que la economía se sienta un poco más desahogada en este cierre del año 2020. Noticias 12, Darlen TGS.